Hoy día muere la noche, la noche muere el día, pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás, jamás. Hoy día muere la noche, la noche muere el día, pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás, 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 jamás. Hoy día muere la noche, la noche muere el día, pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás, A ver un poquito de foro. Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida, si la que hay, si la que hay, si la que hay, no tiene dueño. Lloraré, lloraré, en un silencio profundo, lloraré, lloraré, sola y triste entre el mundo. Cuando la muerte me lleve, por los caminos de sombra. El viento me lleve, por los caminos de sombra. El viento me ha de traer, esta zamba y este lombra. Lloraré, 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 solo y triste en este mundo. ¡Bravo! 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 Voy adentro el corazón donde palpita la vida, siento como un profesor, al ser mi cliente querida. ¡Bravo! 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 Una moda y en el pago, quemo da más divertida, hacemos marcha a la vieja en medio de la corrida. ¡Bravo! 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 Cuando se marcha a la vieja, baila por la noche entera. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuando pasaje a la eva de las bodas de mi pago, quien la quiera conocer, he vivido a tiempo al Santiago? Checa y manta grande soy, letra y vuelta checadera A bailar alguna vez, pero doname cualquiera